Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, soy Mariana Costa, saben que en mi canal yo trabajo con práctica, teoría y ejemplos y en este caso particular estoy respondiendo a demandas de distintos suscriptores y distintas personas que me han ido preguntando, bueno, ¿cuándo vas a hacer un video sobre qué es el diseño gráfico? Porque estamos en crisis, porque nuestra definición está tambaleando, en fin. Bueno, así que simplemente de a poquito he podido trabajar sobre el tema y les voy a comentar en este video cortito de qué se trata esta serie de videos. Por supuesto que esto a mí me da muchísimo entusiasmo, así que bueno, ojalá les guste a ustedes también la manera en que están planteados estos videos. Acá les muestro las seis tapas de los seis videos de esta serie y les pido que se suscriban, que me hagan clic en esa campanita para ir recibiendo la notificación de cuándo se publican. Están programados, la idea es ir publicándolos de manera bastante rápida y que ustedes puedan ir siguiendo la serie. Así que bueno, ojalá les interese y les parezca importante poder ver cada detalle. Yo seleccioné para esta primera serie sobre qué es el diseño gráfico, ideas de 14 personas que piensan el diseño, que lo practican, que son además docentes, muchos de ellos. Porque la idea que tengo es dejarles aquí unas referencias para pensar la disciplina, pensar qué está haciendo el diseño gráfico en este momento, a qué se dedican los diseñadores gráficos, cómo se piensan dentro de lo que es este campo profesional. Bueno, siempre, y acá están los 14 fotos de los 14 seleccionados en esta primera tanda, siempre hay que pensar quién dice qué, en qué canal o medio, a quién y con qué efectos. Esas son preguntas básicas de Laswell, que tenemos otro video en el canal sobre eso y que realmente hay que contextualizar. Por eso les digo, fíjense los años en los cuales se dijo lo que se dijo. Yo he puesto todas las referencias, como siempre, sobre cada una de las frases que les voy a mostrar de estos autores. Y bueno, estas son personas que nos van dejando rastros, huellas, ideas, conceptos muy diversos sobre qué es el diseño. Y eso es lo que me parece que es interesante de esta serie de videos. Bueno, partamos de una idea con la que yo acuerdo profundamente, que es la de María Ledesma, que nos dice, el diseño gráfico se gesta en una maraña de contradicciones. Esa maraña de contradicciones, bueno, no hay que entrar en pánico con esto, pero es así. Esa maraña tiene que ver con, bueno, con el nacimiento de la era industrial, la economía de mercado que avanza y que avanzó en determinado momento fuertemente, y un diseño que dejó de ser solamente un bien cultural y pasó a ser una manera de hacer styling, entre comillas, una manera de ser cómplice de lo que es el consumismo desenfrenado, etc. Entonces, bueno, entre otras cuestiones al interior de la disciplina, esa es una muy fuerte, ¿no? La economía de mercado irrumpiendo y creándonos condiciones muy, muy fuertes por las cuales, bueno, el diseño ha ido tomando distintos roles y distintos papeles. Así que, bueno, esta maraña de contradicciones se va a poder ver en estos videos, ustedes van a poder ver estas opiniones de los distintos autores. Los invito a que ustedes hagan puentes y hagan relaciones, se hagan un cuadro sinóptico de lo que cada autor va diciendo, y vayan pensando conmigo cómo ven estas definiciones y cómo se aplican en la actualidad. Bueno, evidentemente estamos en un momento de incertidumbre, de paradojas, donde todo parece que tiene que volver a definirse, ¿no? Entonces yo les propongo que pensemos en los referentes, por eso les pongo algunos acá, estos primeros 14. Entonces les propongo que pensemos, este, cómo pensamos, que estudiemos la imagen, que realmente logremos crear puentes entre lo que nos han dicho, nos dijeron, estudiamos, leemos, y lo que vemos constantemente, ¿no? Que es el diseño y que es la disciplina, y poder ir dándole sentido a nuestra profesión en este nuevo contexto. No es una tarea fácil, es simplemente un aporte el que yo hago, cada uno verá desde su lugar cómo lo ve, pero lo que es importante es, este, que cada cosa que leamos y que veamos, este, la pongamos en discusión en el buen sentido, que profundizamos, que profundicemos y que pensemos qué se nos dice, este, y por qué, y hasta qué punto eso es real y se está viendo en la actualidad, ¿no? Así que, bueno, hay que enfrentar estos tiempos difíciles de crisis con este trabajo, y el trabajo consiste muchas veces en hacer puentes, ¿no? De eso se trata un poco la intención de estos videos. Bueno, yo personalmente acuerdo, por supuesto, yo les he contado, cuando les puse un video sobre el día del diseño gráfico, sobre este libro de José Levitsch, yo creo realmente que ya es obsoleto llamar diseño industrial o diseño gráfico. Creo que ha cambiado el paradigma industrial y se ha vuelto un paradigma informático y digitalizado. El mundo actual tiene que ver más con la digitalización que con la industrialización, pero, bueno, yo personalmente creo eso. De todos modos, en los videos, a veces les aclaro algunas ideas mías, pero tienen que ver más que nada los videos con las ideas de los autores que les presento, ¿no? Y vamos juntos haciendo una trama de ideas, de conocimientos, y ojalá les parezca interesante ir construyendo conmigo todo esto. Y para ir terminando, lo que les digo es, si alguien tuviera que empezar desde cero, como decía Karl Popper, ¿no? No llegaría más lejos que lo que llegó Adán. Quiero decir, tenemos que partir de lo que existe, y bueno, de a poquito yo voy dejándoles algunos aportes. Seguramente van a pensar, falta uno, falta el otro. Por supuesto que tengo una lista enorme de diseñadores, diseñadoras y referentes que piensan el diseño en la actualidad, que lo han ido pensando en el tiempo, inclusive de antes y de ahora, y de a poco voy a ir haciéndoles otros aportes. Pero bueno, la idea es ver que a ustedes esto les interesa y les sirva para pensar, para estudiar, y para, bueno, para construir juntos con la mayor seriedad posible nuestra profesión. Como siempre, muchas gracias. Ojalá les gusten los videos. Como les digo, cliquen la campanita, así se van enterando cuando van subiendo. Gracias, gracias. Nos vemos prontamente. Que anden muy bien.